Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Como ven ustedes, la actividad del Consejo de Ministros es intensa. Estamos trabajando, además de para garantizar el control sanitario de la pandemia, pues en muchas actividades que son importantes y que afectan a colectivos imprescindibles para la vertebración de nuestra sociedad. Y es por ello que en el día de hoy me acompañan en la rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y él les detallará las nuevas medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros para defender a los colectivos más vulnerables. De igual manera, me acompaña el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y él va a informar sobre el anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y también procesal en materia de discapacidad. Sin duda, de un cambio legislativo, de un enorme calado, para garantizar tanto el respeto a la voluntad como las preferencias de las personas con discapacidad. Y, por último, se encuentra en esta rueda de prensa el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalo, y él va a explicar el Real Decreto Ley de Medidas de Reactivación Económica para hacer frente a COVID-19 en los ámbitos del transporte y la vivienda de su competencia. Es lógico que el objetivo último que tiene este Gobierno sea proteger la salud de trabajadores y de viajeros, igualmente facilitar liquidez a las empresas del sector y reducir también las cargas administrativas. Como decía, esta semana, desde el Consejo de Ministros, seguimos avanzando, trabajando, anticipándonos en esa hoja de ruta que teníamos desde el comienzo de la legislatura para reforzar nuestras políticas sociales y, al mismo tiempo, también reactivar y, sobre todo cuanto antes, la economía española después de una emergencia sanitaria de tanta gravedad. En definitiva, de lo que se trata con todas estas medidas es de impulsar nuestro trajido productivo, recuperar los empleos prioridad del Gobierno, que quedaron suspendidos, y generar nuevas oportunidades laborales, principalmente para las personas más jóvenes. De igual modo, es obligación de este Gobierno proteger las rentas de las clases medias y trabajadoras y, por supuesto, proteger a los colectivos más vulnerables. Para todo ello, se han venido desplegando unas medidas de vigilancia y de prevención que nos permitan, simultáneamente, mantener a raya la pandemia en nuestro país. Y esto es un elemento que tenemos que recordar siempre. Tenemos que seguir el dictado de las recomendaciones sanitarias, porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado para todo, para todas, para el conjunto del país. Y, de hecho, lo estamos viendo con algunos rebrotes que obligan a revertir pasos. Por eso, hacemos, como siempre desde esta mesa, un llamamiento a toda la ciudadanía para seguir estas recomendaciones de las autoridades sanitarias, que están velando por la seguridad de todos y, especialmente, por los más vulnerables. Y también quiero destacar, en este sentido, que, a pesar de las exigencias que impone la nueva normalidad, las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, EBAU, se están celebrando con normalidad en las distintas comunidades autónomas. Y quiero agradecer el trabajo de coordinación de todas ellas, de multiplicación de las sedes, en donde se están celebrando físicamente estas pruebas por parte de todas las universidades españolas, porque, sin duda, ello contribuye a seguir también fomentando la seguridad tanto de las personas que acuden a hacer la selectividad como de aquellos que vigilan también los exámenes. En nombre del Gobierno, queremos mandar un mensaje de ánimo, de fortaleza a todos los estudiantes. Les deseamos suerte y, sobre todo, les pedimos que no se pongan nerviosos, porque, efectivamente, son pruebas fundamentales para que puedan elegir la carrera, la titulación que pueda construir su futuro. Seguro que todo esto saldrá bien. Debemos aprender a convivir con este virus y también a protegernos. Y esto significa que todos y cada uno tenemos una tarea en la que somos insustituibles, una tarea de reconstrucción colectiva que nos concierne a todos. De hecho, la semana pasada se dio un paso muy importante adelante de la mano del diálogo social con la firma del Pacto por la reactivación económica y el empleo. Un mensaje claro de confianza, de unidad, de todos aquellos que tienen que ser insustituibles, imprescindibles en reactivar nuestra economía, en intentar buscar soluciones consensuadas para reforzar nuestro tejido productivo y los derechos de los trabajadores. También creemos que es un mensaje inequívoco dirigido a los socios europeos para que sepan que el conjunto del país estamos inmersos en esta tarea de reconstrucción. De hecho, empresarios, sindicatos y gobiernos seguimos trabajando de la mano para llegar a acuerdos que permitan este crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. A todos ellos les queremos dar las gracias porque están demostrando que efectivamente no es momento para ponerse de perfil o para poner las excusas de siempre, sino que tenemos que evidenciar que pertenecemos a un país fuerte, unido, que tiene una senda clara de reactivación económica vinculada a los grandes principios transformadores como la digitalización y la economía verde y, por supuesto, el combate contra la desigualdad. Un país que está apostando por crecer de manera inteligente, hacerlo de forma sostenible y de forma justa. En definitiva, para que esa brecha a la que hacía referencia de desigualdad no solo no sea creciente, sino que vaya disminuyendo. Es por ello que este Gobierno lamenta que el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, haya hecho oído sordo al clamor unánime de la sociedad española en favor del consenso y haya decidido no apoyar por ahora ninguno de los documentos que se habían trabajado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Pero el Gobierno no va a cejar en este empeño de sumar a todas las fuerzas políticas en esta tarea porque el país, lo decimos una vez más, necesita del concurso de todos. Esperamos de que de aquí, desde este momento, hasta que se produzcan las votaciones finales sobre los documentos, una vez que pasen las elecciones, en el País Vasco y en Galicia, se reconsidere la oposición por parte del Partido Popular en beneficio de los intereses del país. Apoyar la reconstrucción no es apoyar a este Gobierno, es apoyar al conjunto de la sociedad española. Saben también que el presidente Sánchez está realizando estos días una ronda de contacto, de trabajo con los homólogos europeos, de cara a preparar la próxima cumbre, que va a ser realmente decisiva. De hecho, ayer lunes mantuvo un encuentro muy satisfactorio con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y mañana mismo recibirá al jefe del Gobierno italiano, Giuseppe Conte. También les puedo informar que se está cerrando para la próxima semana un encuentro del presidente del Gobierno con la canciller alemana, Angela Merkel, además de las visitas que tenía programadas con Holanda y con Suecia. También les puedo informar que en esta semana todos los acontecimientos que se juegan a nivel europeo son claves para el futuro de nuestro continente. De hecho, España se juega a su futuro justamente en los próximos días. No se trata solo de una cuestión de solidaridad, la que reclama este Gobierno, sobre todo con aquellos países que han sufrido más el impacto de la pandemia sanitaria, sino que se trata de fortalecer nuestro mercado interior para que realmente sirva de palanca, de reconstrucción con una inversión robusta y rápida. Esto es lo que pretendemos, a ello animamos al conjunto de los socios europeos y ojalá en estos días se celebren todas esas reuniones con los resultados que se esperan por parte de este Gobierno. Y entrando muy brevemente en otros temas que se han aprobado en el Consejo de Ministros, decirles que a propuesta del Departamento de Cultura y Deportes hemos aprobado una reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para permitir la presencia de las editoras musicales en los órganos de Gobierno de la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Una medida que quiere garantizar una gestión libre de influencia de los usuarios y fijar un mecanismo de protección frente a posibles conflictos de intereses. También en este ámbito cultural les puedo decir que el Gobierno ha declarado el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento de interés público. Es una decisión que va a suponer un impulso a un evento que tiene especial significado en el circuito de Barcelona-Cataluña. Ambas medidas se han incluido en el Real Decreto-Ley de Medidas de Reactivación Económica que el ministro Ávalo podrá dar más detalles sobre el contenido principal luego en su intervención. Por último, les informo que el Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales para convocar ayuda a las salas de cine por más de 13 millones de euros, un sector fundamental en el entorno de la cultura y que, saben, desde el primer momento, ha contado con el apoyo de este Gobierno. En otro orden de cosas, se ha también aprobado un plan de actuación de prevención y de lucha contra incendios forestales para el año 2020. Un plan que, como ustedes recordarán, se aprueba todos los años al inicio del periodo estival. Este Real Decreto contempla todo un conjunto de medidas preventivas y otras medidas que se destinan a paliar las devastadoras consecuencias económicas, sociales y medioambientales que se producen por los incendios forestales en nuestro país y también con la necesaria colaboración de todas las Administraciones que estamos implicadas para que los incendios se apaguen de la forma más precoz posible. Al igual que en años anteriores, el plan tiene un carácter interministerial, participan del mismo 12 ministerios y también tendrán especial importancia la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente de la UME, que contará con cerca de 3.000 efectivos entre militares activos en la lucha contra incendios y personal de apoyo logístico y operativo necesario. Hemos dotado también con el conjunto de los órganos de coordinación a las comunidades autónomas instándoles a que refuercen la actuación de lucha contra incendios y para cuando ellos lo soliciten estaremos preparados para intervenir en el caso de que así se determine por parte de la autoridad competente, que es la comunidad autónoma. Y quiero destacar también la relevancia del 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados, una medida que permite cubrir este riesgo de incendios para producciones agrícolas, también ganaderas, en la totalidad de las líneas de seguro, como por ejemplo el de explotaciones forestales, ofreciendo una cobertura de estos incendios a las masas forestales de titularidad privada. Como siempre, tendrán más información en la referencia del Consejo de Ministros y a continuación, para no perder un segundo, paso la palabra al vicepresidente segundo, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.